Tenemos dos grandes exposiciones aquí en el Museo Reyes Mesa que se están inaugurando el día de hoy. Son dos exposiciones de primer nivel. En esta sala tenemos Desastres de la Guerra, que es una serie de grabados que hizo Francisco de Goya, un importante artista español. Entonces, bueno, tenemos una gran exposición de grabados y los invitamos a que vengan a visitarnos. En la otra exposición, en la otra sala del museo, tenemos lo que son 10 años de gráfica, la ceiba, que es un taller autosustentable muy importante del cual han salido y destacado grandes artistas de México. Y en la galería, también se inaugura en la Galería Regional de Artes Visuales, una exposición de un artista de Tampico que nos acompañó también el día de hoy, Olga González, con material de reciclable, así que también los invitamos. Les recuerdo, los museos están abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde y van a permanecer hasta agosto, lo cual da tiempo para que nuestros televidentes puedan venir.